Muy buenas, soy ApoCoach y jugador del equipo profesional de Míticas Plus del equipo Sloth, y hoy os traigo la guía de Amanecer del Infinito, Caída de Galacron. De camino al primer boss nos encontramos con el primer enemigo, Tercena a tiempo del infinito. Su única habilidad es Tempotajo. Se aplica un buffo que aumenta su celeridad cuerpo a cuerpo en un 100%, mientras empieza un canalizado que irá golpeando al tanque. Cada golpe aumenta el daño que recibe en un 15%, y se irá acumulando. Podremos parar ese canalizado con un stun o purgando al buffo. Acompañándole tendremos al Destripador de Época. También dispondrá de una sola mecánica, Ruptura Temporal. Se teletransportará hacia un jugador aleatorio y girará sobre él durante 4 segundos, aplicando tics de daño por cada golpe. En el pool que tenemos justo antes del primer boss encontraremos un nuevo enemigo, el Cronomante del Infinito. Dispondrá de una habilidad, Cronofusión. Un canalizado hacia un jugador aleatorio que reducirá su celeridad y su velocidad de movimiento en un 50%. El primer boss de esta mazmorra es Chronicard. La primera habilidad de la que hablaremos será el pisotón de arena. Hará un casteo de 4 segundos, que al terminar dejaremos un charco de arena a nuestros pies, que hará daño al pasar por él. Es importante colocarlo de forma eficiente para tener espacio para el resto del combate. La siguiente es Destrozo de Eon. Marcará a dos jugadores que pasados 3 segundos saltarán hacia uno de ellos y luego hacia el otro. Al saltar saldrán fragmentos de Eon que deberemos esquivar. También creará el Residuo de Eon, un círculo, que deberá ser soqueado por cualquier jugador del grupo. Por último, tendremos una mecánica de tanque y geal. El cronocorte. Un gran golpe de daño físico al tanque que le dejará una absorción de sanación y aplicará esperanza de vida hendida. Un debuff que aumentará el daño que recibe en un 200%. El geal deberá curar rápido la absorción de curación para que la esperanza pueda ser dispeleada. Una vez terminamos con el primer boss, llegamos a la sala del segundo. Aquí tendremos que acabar con la mayoría de enemigos para activar el boss. El primero del que hablaremos será del parásito de la línea temporal. Su habilidad será Enervar. Un castillo de daño arcano. Si no lo interrumpimos, empezará un canalizado a un jugador que hará daño a 8 yardas. Este canalizado solo podrá ser parado con stuns o con purgar. Con él tendremos al enemigo Tiempo Fusionado. Tendrá dos habilidades. Salva de Descarga del Infinito. Daño arcano a todos los enemigos. Cronoráfaga. Pone un área de 15 yardas a dos jugadores. A los 6 segundos o al ser dispeleada explotará haciendo daño a todo el mundo que esté en ella. En la misma zona tendremos los Momento Combinado. Su habilidad Descarga del Infinito es un castillo de daño que irá dirigido siempre al tanque. Por otro lado, Las Arenas Corruptas será un DOT a un jugador aleatorio de daño arcano. Otro de los enemigos que tenemos en esta zona es la Anomalía. Dispondrá de dos habilidades. Un frontal que persigue al tanque y que dejará círculos en el suelo que deberemos esquivar. Y el Florecer. Un golpe de daño arcano al tanque que le aplicará un DOT durante 8 segundos. Este DOT también se aplicará a otro jugador del grupo. Por último, tendremos a dos enemigos que solo harán daño al tanque. La Divergencia, con su habilidad Golpe Doble. Y la Fusión Temporal, con su habilidad Golpe Triple. Ambas golpearán al tanque con daño arcano. Una vez hemos terminado con los enemigos de esta zona, aparecerá la manifestación de las líneas temporales. El segundo boss de esta mazmorra. Lo primero que tendremos que hacer es diferenciar las dos zonas. La más oscura, que será la zona lenta. Aquí recibiremos daño cada 3 segundos y tendremos un buffo que reduce nuestro daño recibido en un 20%. La más clara, será la zona rápida. Aquí recibiremos daño cada segundo y tendremos un buffo de un 30% de velocidad de movimiento. Estas zonas nos ayudarán a lidiar con las dos mecánicas principales de este combate. Fragmentos del tiempo. Unas bolas que se nos tocan nos harán daño y nos dejarán un debuff. Deberemos usar el cambio de velocidad para buscar un hueco para pasar. El cronoborrado. Elige a dos jugadores que al ser dispeleados o al terminar el tiempo, soltarán cronoborrar. Un círculo que cruzará la sala haciendo daño. Es importante soltarlo en la zona rápida para que el círculo vaya rápido y recibamos menos cantidad de daño. De camino a la zona del tercer boss nos encontraremos con un miniboss. El infiltrado del infinito. Con su habilidad maldición intemporal, lanzará unos círculos que si no esquivamos, nos estunearán y dejarán un dot. Por otro lado, hará furia infinita. Daño de área durante 5 segundos. En la zona del tercer boss tendremos una combinación de enemigos muy peligrosa. Los dragones, que harán pulsos de daño de área. Y los trozos de añublo, que al morir enrajearán al dragón cercano con un 20% de daño cuerpo a cuerpo aumentado. Que además se acumulará por cada uno de ellos que muera. Por último, el dragón lanzará flema de añublo. Unos círculos que nos estunearán si no los esquivamos. Con esto llegamos a añublo de calacron. Tendrá 3 fases. La primera tendrá las siguientes mecánicas. Infusión corrosiva. Daño hacia un jugador que a la vez activará expulsión corrosiva. Charcos del suelo que nos estunearán si no los esquivamos. También aplicará corrosión. Un debuff que hará daño al jugador que lo tenga. Deberemos pasarlo a otro jugador pasando por encima de él para no dejar que expire. Ya que si eso pasa, entraremos en control mental. Por último tendremos la reclamación de añublo. Un frontal al tanque. Si el tanque tiene la bola de corrosión, hará que desaparezca. Al 80% faseará, manteniendo todas sus habilidades y añadiendo una nueva. Vientos necróticos. Los empujará haciéndonos daño y lanzará unos tornados que deberemos esquivar. Al 50% empezará la última fase. El boss se divide en dos enemigos que comparten vida. Tendremos que lidiar con todas las mecánicas de fase 1 y además dos nuevas mecánicas. Baofétido incinerador. Un frontal hacia un jugador aleatorio del cual deberemos salir. Necroescarcha. Inmovilizará a un jugador haciéndole gran cantidad de daño. Deberemos matar rápido a la necroescarcha para liberarle. El último enemigo del que nos queda por hablar lo encontraremos en el pasillo al último boss. Las creaciones. Solo dispondrán de la descarga de piedra. Un casteo de daño de naturaleza a un jugador que le dejará un sangrado durante 12 segundos. Y al fin llegamos al último boss de la mazmorra. Iridicron. En este combate contaremos con la ayuda de Chromie. El healer deberá estar atento también a su vida para evitar que muera. La primera habilidad de la que hablaremos será Explosión de Extinción. Seleccionará a un jugador el cual deberá esconderse en el escudo de Chromie para reducir el daño que recibe. Nadie más deberá estar dentro del área o morirá. Al terminar la explosión empezará con la tromba parte piedras. El boss atacará a Chromie haciendo daño a dividir entre todos los jugadores en un área de 7 yardas. Deberemos estar en el círculo para evitar la muerte de Chromie. El tanque deberá soquear el círculo más pequeño que estará delante de Chromie. La siguiente habilidad es Terraluvión. El boss opondrá un escudo a que hasta que no consigamos romper estará emitiendo unos pulsos de energía tectónica. Lanzando unas púas de tierra que deberemos esquivar. Por último tendremos que lidiar con Exhalación Pulverizadora. El boss generará un círculo alrededor suya y un cono frontal. Deberemos salir de ambas cosas. Además dos de los jugadores tendrán un círculo adicional de los cuales saldrán creaciones. Estas tendrán un casteo que deberemos cortar. Al 90% el boss faseará. Se colocará en el centro de la sala y empezará a hacer daño de área. Con su habilidad Desintegración Cataclísmica. Deberemos bajarle al 85% de vida antes de que termine su casteo o moriremos. Para ello entraremos en el área que nos pondrá Chromie. Allí se nos aplicará un buffo que haremos muchísimo más daño. Y con esto doy por concluida la guía de Amanecer del Infinito, Caída de Galacron. Espero que os sea útil para vuestras míticas. Y recuerda, estoy todos los días en directo en mi canal de Twitch para resolver cualquier duda. No olvides suscribirte al canal ya que esto es solo el inicio de todo el contenido didáctico que publicaremos.